Yo te prometo mi amor todo lo que quieras, ahí te va mi reina A ver si me entiende mi amor Yo te prometo no hacer pendejadas Contestarte todo el tiempo tus llamadas Presumirte en mis historias dedicadas Y mandarte un mensajito en las mañanas Yo te prometo ser lo que tú quieras Alejarme de compás y de las pedas Abrazarte tanto y tanto y que me quieras Así como yo te quiero mi princesa Puedo ser lo que tú quieras pa' robarte el corazón Arquitecto ganadero, también tu novio bucho Puedo ser también tu esclavo, no más pa' estar a tu lado Disculpa mis palabras, la neta es que yo así hablo Cuando estoy enamorado Ahí se va chiquita Ya sabes que no ocupo permiterte mi amor Y te traje ese relato mija Te garantizo Ser el plan perfecto Pa' que nunca puedas ver ningún defecto Lo imposible por acariciar tu cuerpo Lo increíble pa' poder tener tus besos Yo te prometo No hacer pendejadas Contestarte siempre, siempre tus llamadas Presumirte en mis historias dedicadas Y mandarte un mensajito en las mañanas Puedo ser lo que tú quieras pa' robarte el corazón Arquitecto ganadero, también tu novio bucho Puedo ser también tu esclavo, no más pa' estar a tu lado Disculpa mis palabras, la neta es que yo así hablo Cuando estoy enamorado